Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El viso la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo estáquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos acá al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Allá, les gusta el calle, yo no soy un real G Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money, pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por mí a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo estáquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo para darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja slow cuando suena el dembo En la calle no soñemos pero saben de mi flow Allá, les gusta el calles, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money, pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren todos Entramos al party Lo baja el slow Cuando suena el dembo En la calle No soñemos Pero saben de mi flow Le gusta el cash Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabe que estoy Oh, oh, oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y a la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como que en do Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Allá Les gusta la calle Yo no soy un real g Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy pasando money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Visa Session 23 Como era la otra parte Visa Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo Endo El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo 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 Cuando piensan que sí Cuando digo que no En la pista de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no es doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende maría Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Ay, shah Les gusta la calle Yo no soy un real g Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto Esa session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y nos fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Endo, endo Endo, 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 endo Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte castigo Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos pero saben de mi flow Le gusta la calle, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí El metro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y no, tú te fuiste conmigo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas saben que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas saben que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Ya la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low cuando suena el dembo En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Allá, les gusta la calle, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí No me traes un secreto, Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone La escucha no es doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low Cuando suena el dembo En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Allá, les gusta el casting, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró y en la pista la partió En do, en do Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró y en la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo para darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos acá al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro, pero saben de mi flow Allá, les gusta el calle, yo no soy un real g Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llaman, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llaman, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de la Piz, como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por mi a mí en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja es low Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el calle, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te iba a hacer money pa' gastarlo por ahí Nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como que en do Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos acá al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta la calle Yo no soy un Ria G Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy pa' ser money Pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy Y yo, 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 Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos El Bizarra soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo El Bizarra soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos El Bizarra soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia del lápiz, como que en dos Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha nueve doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte el casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja es low cuando suena el dembow En la calle no soy mienbo, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta la calle, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja es slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta la calle Yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí La nena se lo pone un secreto Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos Pero saben de mi flow Ay, ya Le gusta la calle Yo no soy un riachí Pero saben que conmigo Va directo al VIP Saben que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy Bombona se Comando o ya Cabaret Y la pita la partió en dos, en dos Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Y la pita la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia del lápiz, como que en dos Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Ayesha, les gusta el casting, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money, pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto, Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, en do, en do El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, en do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, en do, en do Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia del lápiz, como que en do Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos acá al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el calle, yo no soy un real G Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchando el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos acá al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy niego Pero saben de mi flow Allá Les gusta el cash Yo no soy un real G Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas Sabes que estoy Bombona Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llaman sabe que estoy Oh, oh, oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como que en dos Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro Pero saben de mi flow Allá le gusta el casting Yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy pasando money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta la calle Yo no soy un riallí Pero saben que conmigo Va directo al VIP Saben que estoy pasando Money pa' gastarlo por ahí La nena se lo pone Un secreto Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Saben que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como que en do Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta el casting Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí Le muestro es un secreto Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar Donde no nos puedan ver Elegí el destino Lo que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera Que ayer Sé que más de un bobo Que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty Porque soy fanático La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte castigo Go, go Tengo lo que quieren todos Entramos al party Lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta el casting Yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta el cash Y yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino Y en la pista la partió Y en do, en do Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo estáquila Cuando ella ve ese rato El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty Porque soy fanático La llaman por un video Y no tiene que hacer el caro Lo que a ti da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren todos Entramos al party Lo bajas low Cuando suena el dembow En la calle no soñemos Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta el calle Yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money Pa' gastarlo por ahí Le muestro es un secreto Visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor Si me llaman Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, oh, oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El Visa la soltó Pero el Goti la agarró Y en la pista la partió Vendo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan hoy el doble A Y se pone pila Cuando sale por mí A mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve ese rato El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shot Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca tira la ocasión Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No sueño el dembow Pero saben de mi flow Ay, ya Le gusta el casting Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que estoy pa' hacer money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Tu amor Si me llamas sabe que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Biza la soltó Pero el Goty la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo El Biza la soltó Pero el Goty la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo